Hola, soy Andrés de ABS Supervivencia y en este vídeo os voy a enseñar a hacer una trampa de suelo con lazo. Necesitamos un cacho largo de cuerda. Voy a hacer varias varas partidas por la mitad, dos palos con esta forma y afilados por abajo y dos palos así rectos. También voy a necesitar un palito de unos cuatro dedos de largo. También necesito un agujero que tenga de ancho como los últimos palos que os he enseñado y de largo un poco más corto de las varas partidas por la mitad. Lo primero que voy a hacer va a ser clavar los dos palos con esta forma aquí, uno a cada lado del agujero. Hay una y el otro, que quede de esta forma para la parte de dentro. Bien clavada. Ahí está. Después ato la cuerda a esta rama que va a hacer que el lazo haga fuerza. Así. El otro lado de la cuerda lo ato al palito corto. Pero no en el centro sino más bien en un lado. Así. Ahora cojo una de las varillas largas, esto lo tenso y que quede aquí. Este palo por aquí y así. Ahora cojo la otra varilla recta y la meto por aquí. Así. Tienen que quedar así. Los dos palos. Que la cuerda pase por debajo. Y este, el palito corto, que quede ahí y abajo apoyado en el palo largo de abajo. El palo queda a poner los palos que están partidos por la mitad apoyados en el lado del agujero y en el palo de abajo. En la varilla recta de abajo. Ahí está. Lo que me ha sobrado de cuerda. He hecho un lazo que lo ato al palo corto. Ahí está. Y que pase por encima de este palo y lo coloco aquí. Que ocupe toda la superficie de estos palos. Ahí está. Así tiene que quedar el lazo por aquí atado a este palo cortito y que pase por encima de este. Todos los palos por aquí. Y entonces, cuando este se baje al pisar aquí, se soltará el palito corto, se moverá para acá y tirará el lazo. Y entonces, la pata del animal que ha pisado aquí, se enganchará con el lazo. Para que quede bien camuflada, le quito el lazo porque va a ir por encima. Cojo hierba y la pongo por encima. Así. Ahora ya lo colazo por encima de la hierba. Y ya está. Aquí está la rama resorte. Con la cuerda aquí atada. Y aquí abajo está la trampa camuflada. Por aquí se ve un poco. El lazo tiene que quedar por encima. Aquí está. Bueno, voy a probarlo. El animal pisa aquí y se queda enganchado. Esta trampa no va a matar al animal, solamente va a enganchar de la pata. Con lo cual no va a poder escapar. Aquí lo voy a grabar de cerca. Aquí no lo he camuflado. Para que se vea bien. Ahí está. Bueno. Como veis, el animal pisa sobre estas tablas y este palo se ha bajado. Antes estaba aquí y este estaba aquí. Entonces, al bajarse, ha hecho que este haga rifuaz y se suelte. Bueno, espero que el vídeo sirva ayuda. Y no olviden suscribirse y comentar. ¡Gracias! ¡Gracias!